Es el Application Lifecycle Management del set de productos que tiene Inflectra. Vamos a ver un poco en detalle todo todo el portfolio de productos que tiene Inflectra, pero este es una evolución de una primera versión que hubo de la línea Spira, que se dedicaba a Testing. El Application Lifecycle Management unifica todos los equipos. Lo que hace una LM es que todos los equipos que se dedican a trabajar generando una aplicación de software, puedan trabajar sobre una misma plataforma y tener todas las tareas en un solo lugar compartidas, sabiendo cómo, pudiendo ver cómo está todo en un solo lugar y pudiendo transferirse las tareas cuando ya están terminadas de un área a la otra área de una manera, notificándose de manera automática. Estas aplicaciones comenzaron a ser críticas ya cuando dejamos la metodología tradicional de manejar proyectos, lo que comúnmente llamamos waterfall o forma tradicional, que todo va en secuencia, primero todos los requerimientos, después todo lo que era la preparación de las pruebas y el desarrollo, después una etapa final de pruebas, y después recién poner en producción toda una aplicación que estaba completa, estará al 100% de la aplicación. Eso, como saben, después del manifiesto ágil, algo que comenzó tibiamente allá por fines de los 90 y se fue incrementando hasta ser hoy ya un deber ser, ya el uso es totalmente generalizado y quedan pocas empresas que todavía trabajan para generar aplicaciones de software de una manera tradicional. Esto, digamos, de trabajar iterativamente y generar mejoras en la aplicación y entregar porciones de la aplicación que se podían ir utilizando y que agregaban beneficios a quien las utilizaba de una manera, digamos, incremental, de una manera parcial hasta tener completa toda la aplicación, requirió de mucho más seguimiento y un orden mucho mayor, ya que se empezaban a superponer un montón de tareas, los equipos trabajaban juntos, como vemos en Scrum, en XP y en Kanban, estos equipos empezaban a ser pequeños equipos que trabajaban juntos, el desarrollador estaba con el tester, con el analista, o el product owner hacía de analista, entonces requería mucha mayor coordinación y entonces se puso mucho más necesario tener una plataforma donde pudiera haber un solo lugar donde tener toda la información y donde poder compartir el estado de las tareas, donde poder compartir consultas, digamos, trabajos, asignárselas, notificarse, y no solo, digamos, estar utilizando mails o lo que se llama end-user documents, o sea, planillas en Excel o documentos Word. Entonces, ahí el uso de los ALM comienza a tener mucha mancia y el término ALM ya identifica a la gestión del ciclo de vida de una aplicación de software. Como ven, junta varias disciplinas. Tenemos, en el caso de Spirating, que es lo que estamos viendo, es una herramienta que me va a permitir manejar un programa o un portfolio de proyectos, manejar un proyecto individualmente, hacer la gestión de los requerimientos, digamos, el manejo del diseño, el discovery de todo lo que vamos a desarrollar, que es lo que vemos aquí en verde a la izquierda, generar todo el código que va a poder ser utilizado para resolver ese problema que se gestiona en los requerimientos, generar, digamos, después toda la parte de calidad, aseguramiento de la calidad y control de calidad, que es el testing, para saber que eso funciona correctamente, y luego, digamos, ponerlo en producción y ya está en la etapa de Customer Support, digamos, el manejo de los assets de IT, o sea, todos los artefactos que tenemos en él. Todo eso lo engloba una ALM generando, como dice al final, la colaboración y la comunicación entre todos los equipos. Veamos. Muestra el slide, reúne todo lo que se utiliza para generar una aplicación de software, desde el planeamiento, el desarrollo, el testing, el deploy productivo, y el mantenimiento de esa aplicación durante todo un ciclo de vida. O sea, este no es una ALM, no es solamente una plataforma que sirve para generar la aplicación, sino que se puede utilizar posteriormente para todo el mantenimiento de esa aplicación durante su ciclo de vida, o sea, hasta que es reemplazada por otra más nueva, por determinadas circunstancias de decisión. Entonces, ¿qué pasaba con lo que vimos hasta ahora? No incluye ni la operación ni la infraestructura. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, últimamente, los últimos 10 años, se generó lo que se llama DevOps, para incluir la gestión de la infraestructura y de la operación dentro del ciclo de vida de la aplicación. Antes teníamos separado lo que era la aplicación por un lado, y lo que era la infraestructura y la operación por otro. Entonces, había problemas que los gestionaba un equipo y que no estaba tan en contacto con el equipo de desarrollo de la aplicación. Y eso, lo que generaba era muchos tiempos de demora, o sea, los tiempos de solución de los problemas, en general, se demoraban más porque había un desconocimiento hasta que se entendía qué era lo que pasaba, porque no había una comunicación, no estaba todo unido en un solo team. Entonces, eso generaba problemas de comunicación, pérdida de tiempo, y ahí, por supuesto, un peor servicio y una pérdida, digamos, de negocio para aquellos que utilizan las aplicaciones. Esto se unificó, y ahora la iteración, o sea, la metodología DevOps es prácticamente también un estándar, y todo el mundo la está adoptando, porque, digamos, si no, cuando ponemos productivo una aplicación, sea de manera total o sea de manera incremental, el problema es que la calidad de servicio disminuye porque los tiempos se incrementan al no tener una conexión fuerte entre los equipos de desarrollo y de operaciones. Entonces, veamos aquí, o sea, qué pasaba. Teníamos la etapa de proyecto, y la etapa de operaciones. El proyecto es aproximadamente un 10 a un 20% de todo un ciclo de vida de una aplicación, y en cambio, de un 80 a un 90% es el tiempo que esa aplicación está en ejecución y produce valor para la empresa que la utiliza. ¿Qué sucedía? Este es el verdadero ciclo de vida de comienzo a final. Muchas veces, y por no decir casi siempre, la gente se enfocaba, el equipo se enfocaba en el proyecto y dejaba de lado lo que era la operación. Cuando la operación es la mayor parte del tiempo que va a estar en uso ese aplicativo. Entonces, este es el proyecto real. El proyecto real es desde que comienzo la gestión, o sea, la fabricación de una solución para un problema operativo, sea para mejorar eficiencia, sea para ganar velocidad, para dar un servicio a 724, por lo que sea. Comienzo un proyecto a construir una solución de tecnología que me va a permitir mejorar mi negocio y lo voy a comenzar a utilizar hasta que algún día en el futuro esto quede obsoleto y lo reemplace por una metodología o otra aplicación mucho mejor con otra tecnología, con otro tipo de aplicaciones. sea, digamos, que sea por tecnología o por el motivo que sea, el tiempo total del proyecto, el ciclo de vida, es desde que comienzo el proyecto hasta que termina el ciclo de vida. Entonces, hasta que saco de producción esa aplicación. Ahora, debemos, como dice el slide, debemos comenzar a pensar en todo el ciclo de vida para diseñar la solución. O sea, la solución, si pienso en un proyecto y no pienso en cómo voy a mantener esa aplicación funcionando durante los otros 20 años que va a ser, después de los 2-3 años que he estado en poner el aplicativo en funcionamiento al 100%, entonces estoy tomando una mala decisión. Porque hay muchos temas y si solamente los pienso en el proyecto, seguramente no van a ser rentables. Por ejemplo, la automatización. La automatización dentro del proyecto no siempre se logra amortizar, pero cuando utilizamos la automatización durante todo el tiempo que está en mantenimiento y está en uso de operaciones, ahí está más que amortizada. Las soluciones deben tener no solamente las funcionalidades necesarias, sino también tienen que tener un mantenimiento y un upgrade sencillo. Porque yo voy a ir actualizando esta aplicación. Es realmente imposible pensar que yo voy a poder estar 15 años o 20 años con la misma aplicación sin cambios. ¿Por qué? Porque va a haber cambios legales, porque va a haber cambios en tecnología, porque va a haber cambios en el negocio que voy a tener que incorporar. Entonces, para todo ello, yo necesito una plataforma que me permita gestionar no solo el proyecto, sino también todo el ciclo de vida. y ahí es donde cobra mayor importancia la plataforma. Porque todo lo que yo hice en la primera parte de construcción, lo necesito durante el resto del ciclo de vida. y normalmente no toda la gente que participó del proyecto luego está durante todo el resto del ciclo de vida. Entonces, si yo no tengo una plataforma que me permite unificar requerimientos, documentación, código, pruebas, releases, para poder analizar cuando haya una modificación todo lo que pasó a pesar de que yo no haya estado en ese momento, entonces cada modificación importante se traduce en algo titánico, en algo que cuesta mucho, en algo que hace que todas las previsiones de costeo que se hicieron para generar esa aplicación se distorsionen totalmente y que algo que debería ser beneficioso para nuestra empresa digamos, empiece a ser un problema. De ahí la importancia de tener una plataforma que en la industria de TI llamamos ALM, donde tenga todo el ciclo de vida y toda la información en un solo lugar. Para que no importa si estuve al comienzo del proyecto o vengo a la mitad del proyecto o vine al final del proyecto, pueda entender toda la historia y fácilmente encontrar cómo resolver los problemas, cómo mejorar o agregar las funcionalidades que tengo que agregar. Ahora, ¿pensamos así? ¿Así? En general, lamentablemente, pensamos más en el proyecto, la gente piensa mucho en el proyecto porque es algo, es una meta de poner en funcionamiento en determinado momento una solución y a veces nos olvidamos bastante de lo que es la etapa más larga y más importante y donde genera revenue, que es en la parte de cuando yo estoy operando esa solución. Entonces, bueno, aquí esto, digamos, esto es un proyecto, ¿sí? Yo quiero tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro, famosa frase que creo que muchos de nosotros lo conocemos. Pero esto es de corto plazo, no hay revenue, no hay daño a los clientes o a la compañía por defectos. en el proyecto, yo todavía estoy en la etapa del proyecto, todavía no estoy operando al 100%, entonces, no genero quizás un revenue importante, como vimos antes, es de corto plazo, el daño a los clientes es mínimo, no hay prácticamente, si es en metodología tradicional, no hay daño, no hay nada instalado, si es en metodología ágil, puede haber un pequeño daño, pero como es incremental, tampoco es demasiado importante, pero fíjense que este no es ese proyecto, en cambio, cuando vamos a operaciones y haciendo parafraseando a la frase, entonces, lo complejo es, tenemos el niño, pero tenemos que hacer crecer, tenemos la aplicación, pero tenemos que hacer que esa aplicación sea útil, que la gente la quiera usar, que la gente la necesite, que la adopte, y eso no es tan sencillo, también, lo mismo, hacer crecer el árbol, o hacer el libro, hacer que la gente lea el libro, y esta es la operación, esto es utilizar, en el día a día, la solución, que en el proyecto se gestionó, y esto es el 80% mínimo, del tiempo, del ciclo de vida, de una aplicación, ¿cómo hago para hacer una buena operación y un buen mantenimiento durante ese 80% del tiempo? Evidentemente, voy a necesitar una herramienta, una herramienta que me permita gestionar ese 80% del tiempo y no solo el proyecto, pero que me permita acceder a toda la información que se gestionó durante el proyecto, el código, pruebas, los requerimientos, revisarlos, porque quizás no están bien hechos y detecto las operaciones que me estuvo faltando un tema, entonces, ahí es donde una plataforma LM, como el caso de Spirating, nos resuelve, nos facilita todo ese, todo el ciclo de vida, no solo del proyecto, sino de la parte de operaciones, y como vemos esto, ya mediano a largo plazo, produce rebeo, aquí es donde se amortiza realmente, no solo la aplicación, sino todo aquello que nosotros agreguemos para la aplicación, automatizamos con Rapids, usamos Spirating como LM, bueno, todo eso se va a amortizar, sí o sí seguro, durante el ciclo de operación, si tomamos solamente el proyecto, a veces se amortizará, a veces no, pero sí cuando generamos, cuando tomamos todo el ciclo de vida para hacer los análisis, como vemos, se produce revenue, porque ahí pongo en la aplicación, la estoy poniendo a producir, sea que me ahorra tiempo, sea que es algo que permite que venda 24 por 7, y si, cuando hay problemas, si yo no gestiono bien, y no tengo todo de una manera sencilla de mantener, voy a generar daños a los clientes, o a la compañía por los defectos. ¿No? ¿No? Bueno, esto es un poco de lo anterior, que es para ir, digamos, el punto que es el objetivo del proyecto es que produzcan software a ser operado por largo tiempo, dependencias del otro, porque es cierto, ¿quién haría un proyecto que nunca va a estar operativo? No obstante, muchas veces nos enamoramos del proyecto, y no pensamos en la operación, a veces no consultamos lo suficiente a la gente que lo va a utilizar. Y, como decimos, no se puede implementar una mejora o crear un nuevo servicio sin un proyecto. O sea, las dos partes son importantes. La satisfacción del cliente requiere de un proyecto bien pensado, bien llevado a cabo, y que cubra las expectativas para la operación, requeridas, que sean simples, efectivas, que la solución sea algo que la gente adopte rápidamente porque realmente es un problema. ¿Sí? Sea un cliente interno, o sea, alguien, o sea alguien, digamos, un cliente externo que utiliza los servicios de nuestra compañía. ¿Cuál es la diferencia en Spiratim? O sea, ¿por qué elegir Spiratim como una elem? Bueno, ahí, este es primero y principal, Spiratim es parte de un portfolio que cubre absolutamente todas las necesidades hoy por hoy de gestión o construcción de una solución de software. porque como vemos tenemos aquí Spiratim en el medio que es el ALM de la suite. Tenemos una anterior que es la Spiratim que además de administrar una ALM administra porfolios y administra todos los proyectos de la compañía. Yo acá puedo ver toda la compañía y todos los riesgos. Con Spiratim puedo ver un proyecto o un grupo de proyectos. pero no puedo ver varios grupos a la vez. En cambio con Spiraplan yo puedo ver cómo está toda la gestión de todo IT de toda mi compañía. En este caso lo voy a poder ver pero parte a parte no con un summary de todo lo que estoy haciendo. Y en caso nuestro hijo pródigo que fue Spiratim que comenzó que fue el inicio que maneja requerimientos test management y backtracking. Pero también tenemos Tarabol que es para la gestión del código fuente se puede unir ya vamos a ver que realmente es una plataforma muy abierta y se puede conectar prácticamente con todo lo que hoy se conoce y está más en uso. Rapiz para la gestión de pruebas automatizadas y también de RBA también sirve en el caso de la operación para hacer Robot Process Automation y hacer mejoras en todo el procesamiento de un flujo de negocio que hoy por ahí tenemos varias partes que es manual y realmente podríamos automatizarlo porque en realidad esas tareas repetitivas manuales no tienen demasiado no agregan mucho valor y en el caso de automatizarlas agregaríamos resolveríamos el tema del tiempo el tema de los defectos accidentales y solamente digamos pasaría a ser una parte del proceso pero de manera automática y desatendida y en la parte digamos más esto es hacia adentro de nuestra compañía y en la parte hacia afuera de la compañía tenemos Cronodesk que es el Customer Support es un Helpdesk donde yo puedo ver si mi problema tiene alguna solución que ya o sea el problema mío lo tuvieron varios y existe una solución disponible o crear un ticket porque tengo un problema que no sé cómo resolverlo no lo encontré en la base de conocimiento y Spira Capture que es estoy explorando no solamente hago las pruebas armadas sino también hago testing exploratorio y detecto un defecto y en el momento lo puedo capturar y lo puedo informar bueno vamos a hablar ahora de Spira Team que es lo que contiene Spira Team toda la parte de gestión de requerimientos de testing de different management y la gestión ágil del proyecto con el código fuente incluido y DevOps incluido entonces yo con Spira Team puedo gestionar totalmente de principio a fin todo el ciclo de vida de una aplicación tengo todo tengo la infraestructura tengo el código tengo el project management tengo el análisis con los requerimientos tengo la parte de quality assurance y tengo el defect management eso es lo que me va a dar la plataforma Spira Team todo en un solo lugar sin necesidad de integrar ya está integrado ya está todo dentro de la misma plataforma entonces armonizamos el trabajo entre las diferentes disciplinas testers desarrolladores y gerentes y bueno vamos a ver cada uno de estos de estos grupos bueno ¿por qué este slide? porque normalmente cuando no tenemos una LM digamos no tenemos o no tenemos muchas herramientas y digamos hay un dicho que creo muchos de ustedes por ahí lo conocerán que cuando la única herramienta que tenemos es un martillo entonces todo nos parece un clavo porque queremos resolver todo con el martillo nos olvidamos de que hay otras herramientas que por ahí no tenemos y que las necesitamos bueno de ahí el hecho de la LM para justamente negociar todo en un solo lugar Spira Team guía todo el proceso crea productos agrega usuarios al producto sigue el flujo de creación de productos o sea como vemos aquí el planeamiento de los requerimientos el planeamiento del testing el planeamiento del sprint de los recursos como los los agendos y el el seguimiento y la ejecución de todo esto un comentario que creo que no lo hice hasta ahora es que Spira Team no solo administra o sirve como LM para proyectos agile también puedo gestionar proyectos que sean waterfall proyectos tradicionales entonces me permite en un solo lugar y con una sola plataforma si yo quiero hacer una transformación digital en la empresa no necesito tener como como he visto en muchos procesos de transformación digital que las herramientas preexistentes no soportaban este agile entonces se eligen unas nuevas pero las nuevas no soportan la la metodología tradicional y entonces hay un periodo bastante importante donde todo lo que estaba en la herramienta anterior se tiene que seguir gestionando en la herramienta anterior y todo lo nuevo que se hace de manera ágil se tiene que incorporar a la nueva herramienta y entonces ¿qué pasa ahí? se me complejiza la administración porque tengo que mirar en varios lugares la información no está todo en un solo lugar hay personas que forman de más de un proyecto y que tienen que ir a un lugar tienen que ir a otro no pueden ver todo unificado y ver todas sus tareas y organizarse con una sola plataforma en este caso Spirating sostiene ambas plataformas y además en el caso de Spirating hay varias herramientas que permiten migrar prácticamente de manera automática de las herramientas anteriores a las nuevas entonces no necesito continuar utilizando la herramienta anterior porque digamos el proceso de migración de la información es sencillo no necesito hacer un proyecto de migración sino que lo que directamente lo que hago es migro digamos con alguna de estas herramientas toda la información de las viejas aplicaciones de los viejos sistemas que tenía a Spirating y ahí puedo continuar todo aquello que venía o venía utilizándose o Waterford más todo lo nuevo que será Agil entonces fíjense que interesante porque es muy común y seguramente a varios de ustedes les habrá pasado que en todo proceso de transformación digital hay un periodo que lamentablemente es más largo siempre de lo que uno quiere en que convive todas las herramientas anteriores y las nuevas y hay información en ambas bueno con Spirating gracias a todas las herramientas que facilita Inflectra para migrar información ese periodo no digo que sea cero pero es muy corto porque uno puede migrar todo a la nueva herramienta y maneja toda la información anterior más todo lo nuevo que se gestiona como puede ser no lo utilicemos para todo y se necesite integrar por utilizar otro repositorio de código o queremos utilizar otro CRM entonces digamos Inflectra provee realmente una una plataforma muy abierta que se puede conectar con casi todo como ven estos son algunos de los más conocidos proveedores del mercado y digamos tiene conexión prácticamente transparente con todos con lo cual no es un problema introducir cualquiera de las herramientas de la línea aspira dentro del ecosistema actual de mi empresa porque seguramente ya es muy sencillo de integrar la integración viene no viene ya in-house viene dentro de la herramienta y no es que tengo que desarrollar un canal verificar que información vaya y venga y cumpla la regla de negocio sino que ya en la interfase en general tiene todas las facilidades para configurarla de manera que trabaje de la manera correcta sin tener que hacer un desarrollo para integrarme con alguna de todas estas herramientas bueno acá hay diferentes ejemplos de cómo trabaja para diferentes industrias yo creo que es muy interesante ver que sobre todo en industrias como la industria de la salud como la industria de la energía digamos la industria financiera que tiene industrias con alta regulación soporta todos los procesos de compliance o sea en general la parte de auditoría cuando yo estoy utilizando Spiratim no es un problema ¿por qué? porque tengo cubro absolutamente todo digamos y puedo generar absolutamente todos los informes que me piden aquellas empresas de auditoría entonces digamos esto es algo muy importante porque en las empresas altamente reguladas es necesario y hasta es un bloqueante para poner una herramienta porque luego tengo que a mano generar un montón de documentación y a veces la trazabilidad no es sencilla Spiratim eso lo tiene resuelto bueno hablamos de cuidado de la salud y laboratorios donde cumple con la mayor parte de las normas puede ir un poco rápido aquí pero si alguno quiere después puede hacer alguna pregunta en particular también en servicios financieros y seguros la transforma de las nubes que hoy por hoy es la de mayor garantía de calidad y disponibilidad energía industria automotores también defensa gobierno aeroespacial ahí Spira tiene una penetración muy importante y algunos ejemplos de clientes que tiene Inflecta en cada una de las industrias dependiendo del ramo del que estemos hablando ahora como dijimos antes para la automatización de cumplimiento que esto es realmente algo que lleva mucho tiempo tenemos trazabilidad con Spiratim tenemos trazabilidad extremo extremo lista para usar no tengo que pensar en nada porque cumple con las normas de auditoría privacidad de datos y seguridad incorporada generación de documentación a partir de datos flujos de trabajo y firmas electrónicas e integración en toda la cadena de valores software esto cubre absolutamente todo lo que compliance de mi empresa me puede pedir o sea o la gente de la auditoría estos estos son los estándares internacionales que tiene certificado Spiratim como ven digamos tiene normas de salud normas de privacidad de datos normas de seguridad digamos las más importantes las cumple y con lo cual cumple también con las normas por eso cumple con las normas de compliance ¿Cómo fue visto o cómo es visto por el mercado? Spiratim bueno fíjense que Spiratim está aquí digamos casi digamos liderando en muchos de los aspectos en el cuadrante de software review estos son los premios que ha recibido el año pasado y este año y en Gartner también hemos salido nombrados muy bien con lo cual no es una herramienta desconocida es una herramienta que fue evaluada por las mayores empresas que se dedican a evaluar todo tipo de software comparada con otro software y realmente digamos está un paso adelante digamos digamos es una de las herramientas que tiene la mejor tecnología hoy en el mercado y la que está una de las mejores consideradas vamos a ver ahora si las funciones clave que tiene Spiratim bueno para los project managers empezamos por la parte de project management tenemos tableros integrados de programas y proyectos si tenemos digamos el manejo de requerimientos para todo lo que es los analistas donde podemos gestionar todos los requerimientos ver las dependencias de un requerimiento con el otro ahora lo vamos a ver en vivo planeamiento ágil del proyecto o sea yo puedo poner los recursos y ver cómo se están manejando asignarlos qué tareas tiene cada recurso gestionar el tiempo de trabajo de cada uno hoy por hoy es muy común que los equipos sean worldwide entonces tengo timelines en diferentes países muchas veces no es posible por la gran diferencia horaria de que todos trabajen o se asigne una sola zona horaria para el proyecto entonces bueno gestionar cada una de las personas que integran mi proyecto según su timeline ponerle los horarios y eso me va a permitir cuando yo hago la planificación con saber si voy a tener esa persona en el horario que necesito para trabajar con otros o no ya eso lo voy a ver automáticamente de una manera muy visual lo cual me permite planificar mucho mejor las tareas porque voy a saber cuándo puedo planificar esa reunión o ese trabajo en conjunto con personas que están en diferentes horarios gestión documental bueno hay toda una parte ya lo vamos a ver donde puedo crear y agregar documentos y es complementario porque los documentos a veces en general no forman parte del ALM no todos los ALM tienen la gestión documental este digamos Spiratim tiene la gestión documental entonces yo no solamente tengo la documentación relevada con el cliente sino que también tengo documentos que pueden ser muy útiles que no forman parte específica de la aplicación sino que pueden ser procesos de trabajo internos de la empresa pero los integro entonces si no entiendo la historia del usuario o el caso de uso o el feature como digamos que haya levantado puedo ir al documento y entender más a detalle cómo trabaja la empresa y por qué esa historia o ese use case está hecho de esa manera y esto como dijimos antes quizás durante el proyecto que la gente se embebió bien de todos los detalles no sea tan importante pero sí cuando ya pasaron 5 años o 10 años y tengo que hacer una modificación importante por un cambio o en el negocio de la empresa o un cambio regulatorio que lo tengo que incorporar los reportes son configurables y sobre todo tiene algo muy interesante que los nos puede exportar a Word a PDF y a Excel así que es muy fácil de transferir sobre todo si yo lo saco en Word o en Excel los reportes los puedo incorporar con otras informaciones que yo quiera agregar que por ahí son más de costeo o son más de mercado entonces esta flexibilidad nos permite no solo tener el reporte dentro de la herramienta sino al tener las salidas en los formatos más utilizados digamos no tengo ninguno de estos problemas o sea lo puedo reutilizar para los testers voy más rápido porque me parece vamos a ver el chat porque me parece me están llamando ah ok estamos tarde voy a voy a pasar muy rápido caso de prueba tanto automatizados y manuales se gestionan y se guardan en la misma plataforma vamos a dejar de compartir ahora y vamos a ir a mostrar vamos a mostrar la herramienta disculpen me entusiasmé pero bueno esto va a quedar grabado y además tienen los datos de Inflecta y nos pueden consultar para poder mostrar ir a más a detalle o si ustedes necesitan después gestionar preguntas o quieren una demo particular bueno fíjense yo aquí puedo ver por ejemplo un portfolio y acá yo tengo por ejemplo este portfolio este portfolio esta es la información del portfolio pero si yo lo abro tengo todos los integrantes del portfolio y sé lo que están haciendo y lo que no están haciendo o sea en qué estado está cada uno después si volvemos al proyecto en particular esto es para ver una visión genérica pero si volvemos tengo de facto que vimos antes los requerimientos fíjense acá tengo varios requerimientos tengo los que todavía no se ejecutaron los que tengo fallados por ejemplo aquí los que están aún descubiertos y los que digamos ya están realizados los que veo en verde fueron porque ya fueron construidos y fueron probados y funcionan correctamente este por ejemplo se empezó a probar pero tiene un defecto y por eso tengo una parte que está en verde porque una parte que fue probada y funciona en este requerimiento pero otra con defectos que tienen que ser resueltos igual que en este caso los requerimientos tengo requerimientos padres requerimientos hijos puedo hacer relaciones entre requerimientos al mismo nivel o sea me permite absolutamente todo el manejo y hacer todo el recuadrement review el ya el tablero de planificación donde yo lo abro tengo todas las tareas y las puedo planificar le puedo dar fecha asignárselas a quien quiera y esto lo puedo ver en una línea de tiempo voy a acelerar el planeamiento de los releases con lo que voy a incorporar en cada release aquí tengo las planificaciones cuando voy a gestionar cuando hice cada release el contenido si lo abro la parte de documentos aquí sería donde gestionaría y guardaría todos los documentos los casos de prueba casos de prueba puedo hacer casos de pruebas con variables puedo hacer casos de pruebas manuales ver digamos la cobertura si abro alguno de los casos de prueba van a ver que yo puedo decir qué requerimientos cubre cada caso de prueba y viceversa hay trazabilidad en tu en digamos los que serían los sets a ejecutar de caso de prueba los test run que son todas las veces que se ejecuta y los resultados de cada test run aquí tengo por ejemplo todos estos test run estuvieron pass uno que falló este que está bloqueado en el momento y después otros que estuvieron pasados cada uno tiene dentro le puedo incorporar todas las pruebas que voy a utilizar en cada uno de manejo de código fuente manejo de incidentes como dijimos antes fíjense aquí tenemos incidentes este está asignado este todavía está abierto no 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 fue cerrado está para para que se pruebe uno nuevo y aquí uno que es no reproducible todo toda la después toda la parte de reporting donde yo puedo ir a requerimientos pedir un informe de requerimientos detallados pedir pedir este digamos supongamos que quiero una trazabilidad de los requerimientos aquí puedo elegir fíjense que puedo elegir si lo quiero sacar en Excel en Excel para ser imprimible en Word digamos en formato RF para que sea leíble por cualquier procesador de palabra en PDF o inclusive en XML todas todas estas facilidades las tengo a nivel de cada uno o a nivel del grupo o del portfolio entonces todo esto digamos lo puedo fíjense este grupo digamos toda la cantidad de proyectos que yo tengo dentro de este grupo ¿sí? donde yo puedo ver rápidamente el estado de cada uno cuál avanzó cuál no avanzó ¿sí? tengo el impacto de cada uno dentro del portfolio el estado donde estaba bueno esto es un es un este es una serie de proyectos de prueba que hemos dado en las capacitaciones por ende tenemos del 2018 2019 2023 por ejemplo ya hay una que empezó en el 2022 y continúa acá nos cerró la pandemia poco demorado pero fíjense digamos todo el manejo aquí estamos manejando alrededor de 30 proyectos ¿sí? a la vez en una sola plataforma y puedo compartir los casos de prueba puedo compartir los requerimientos entre proyectos puedo manejar los impactos entre proyectos puedo manejar los recursos entre proyectos todo en un solo lugar orden puedo ser ágil manejar sprints manejar de manera ágil a los miembros de mi equipo manejar de manera ágil las tareas manejar de manera ágil la gestión del código o sea la generación la construcción de la aplicación y las pruebas así como la solución cuando un defecto por ejemplo no sabemos en toda una cadena de aplicaciones no sabemos cuál es el defecto qué parte aplica yo de aquí al tener todo en el mismo lugar puedo replicar ese efecto o pasarlo si quiero asignarlo digamos a gente de otro proyecto que lo mire porque creo que no es un problema del código que tengo yo sino que es un problema que me viene un tercero y eso es algo que es bastante complejo de gestionar y que realmente tenemos que tenerlo en cuenta porque facilita muchísimo la comunicación no solo dentro del proyecto sino entre los proyectos ¿sí? bueno y ahora Andrea devuelvo porque me parece si no me estoy pasando demasiado así que callo mi silencio y te devuelvo el control perfecto muchas gracias Jorge por esa excelente demostración explicación de Spira Team y si tenemos algunas preguntas que nos llegaron una de las preguntas es si es que Spira Team tiene los cumplimientos de estándares internacionales para seguridad de información uno de esos ISO 27000 y creo que si lo tenías ahí entre los estándares de todas las certificaciones que cumplimos cumple con 27001 totalmente así que cumple con el mayor estándar que hizo 27001 para seguridad de la información luego hay algunos de seguridad pero que son específicos de la industria de la salud son normas o sea no son seguridad de la información sino seguridad de otro tipo en cuanto a la transabilidad de productos que también las cumple pero en lo que es específico de seguridad de la información en 27001 por supuesto que sí está certificado en 27001 perfecto buenísimo muchas gracias tengo otra pregunta están preguntando si es que puede sacar reportes de avance unificados en todas las fases del proyecto ya sea análisis desarrollo y testing sí o sea que que sucede cuando es de manera interactiva bueno les pido disculpas porque la parte lo pasé muy rápido es más había mucho más de la presentación que no mostré pero bueno los reportes están divididos en el proyecto entero en requerimientos del proyecto en código del proyecto en pruebas del proyecto y en defectos o sea yo puedo sacar solamente de los requerimientos solamente de la fase de pruebas o solamente de los incidentes o de todo el proyecto para ver cómo voy en cuanto al backlog de tareas cuántos defectos tengo pendientes si quiero ver todo junto lo puedo ver pero si quiero analizar requerimientos individualmente defectos individualmente o cualquiera de las partes del proyecto lo puedo hacer y tiene toda la facilidad también de exportar esa información para unirla con algún otro informe que yo necesito sacar esa parte para ver por ejemplo la gestión digamos de los recursos de un contractor o el avance con el negocio en cuanto a la definición no es que solamente sale un reporte de avance de todo el proyecto sino que yo puedo sacar de la parte del proyecto que me interesa perfecto muchísimas gracias tengo otra pregunta ¿cómo ayuda Spire Team a controlar los costos del proyecto? bueno es bastante fácil de entender si yo utilizando una plataforma que me ordena que hace que los tiempos de comunicación se disminuyan a cero porque la comunicación y notificaciones automáticas que los defectos puedo organizar los tiempos de la persona evidentemente voy a ser más eficaz y más eficiente ambas cosas en el manejo del proyecto y cuanto más eficaz y más eficiente sea menos costo voy a tener en el proyecto entonces ayuda porque el orden y la comunicación instantánea y la notificación instantánea ahorra tiempo y el tiempo es dinero entonces voy a tener todo en un solo lugar y además digamos inmediato automatizado este tiempo y este costo durante el proyecto como todo el mundo está embebido en el proyecto seguramente digamos es menos significativo que cuando está en operaciones porque cuando está en operaciones la gente no está prestando atención todo el tiempo al proyecto ¿por qué? porque ya está operativo entonces cuando hay un problema y ahí necesito encontrar los antecedentes buscar la información anterior buscar si pasó algo al tener todo ordenado y todo en una sola plataforma ahora ahí sí realmente los tiempos de resolución de problemas en la operación se reducen drásticamente y es donde mayor ahorro de costo tengo el hecho de haberte una plataforma de ELM todo en uno tener toda la información sobre el Google Buenísimo muchas gracias esto muy buena explicación tengo una última pregunta creo que todavía nos da un poquito de tiempo en el caso de los defectos y las pruebas puedo saber la historia de cuántas veces se ejecutó una prueba o si se intentó resolver un defecto bueno ahí ustedes vieron yo mostré las terrans o sea las ejecuciones y digamos y nos queda toda la historia de todas las ejecuciones y también puedo ver toda la historia de los defectos eso sirve mucho cuando yo hago una buena gestión de defectos y el defecto un defecto que aparece reiteradamente lo reabro siempre entonces voy a saber la cantidad de veces que tuve el mismo problema probablemente tenga también si el código fuente incorporado en el LLM sepa en qué porción de código y qué fue del código lo que falló muchas veces hay problemas con los pull request con los merge gente que abrimos varios branch y desarrollamos en paralelo y qué pasa al mezclar mezclo por ahí un branch con el central lo compilo me arreglo encontramos un defecto va a producción ese defecto lo arreglo pero después hay una persona que está trabajando en otro branch que no tiene ese ajuste lo vuelve a mezclar y ese defecto vuelve a aparecer eso sucede bastante lamentablemente porque es un poco de desorden en cómo cuando es un desorden un poco planificado porque al paralelo y tomar una misma base de código los errores que después genera que están en ese baseline se van a ver repetidos en todos los branches pero eso me va a permitir ver cuáles fueron mis stop pero por qué tuve tal problema y por ahí prever ya para los otros branches avisarle miren me pasó con el primer merge me pasó con el segundo merge miremos todos los que están trabajando en paralelo y resolvamos este problema antes de hacer para que esto no pase o sea yo puedo para eso mantener la historia de los defectos y la historia de las ejecuciones también en caso de la historia de ejecuciones supongamos que tengo un set una aplicación que es core a la empresa que es no sé el sistema bancario de la empresa cada vez que hice una regresión tuve muchos problemas ¿sí? yo ahí voy a tener la historia y voy a saber en qué módulo tuve los problemas si este si esta aplicación este release que voy a enviar tuve que modificar mucho ese módulo que cada vez que tengo que lo modifico tengo muchos problemas ya voy a poder pensar en que no va a salir así de primera y que voy a tener algunos problemas y entonces planificarlo con el tiempo necesario y con las pruebas necesarias y teniendo la gente atenta a que seguramente va a haber defectos más que lo normal porque ese módulo en general tiene mayor problema lo puedo hacer justamente mirando la historia y es todo lo que me permite de vuelta tener una LM como Spirating donde yo tengo todo en uno y en Spirating yo puedo mirar esa historia y puedo hacer este tipo de análisis plantearlo y armar reportes ad hoc que me generen este tipo de informes cuestión de que ante inconvenientes verlo anticipado no tengo que pensarlo sé que tengo que sacar este reporte que me va a hacer este análisis y me va a decir ojo aquí este módulo tiene problemas esto hay que ponerlo o como un riesgo o hay que mitigarlo correcto muchísimas gracias por esa explicación bien detallada y tenemos un par de minutitos más no creo que tengo más preguntas por el momento no sé Jorge si tienes algún detalle final si por favor piensen piensen que los beneficios digamos piensen lo que hablamos del proyecto el proyecto es una cosa pero el ciclo de vida de aplicación es otra realmente muchos de los temas quizás tener todo ordenado en el proyecto nos facilita el proyecto pero lo que mejora el mantenimiento de la aplicación lo que mejora el ciclo de vida el dinero el tiempo que se ahorra el mejor servicio a los clientes el la la inversión de toda la inversión en la operación teniendo para después para todo el resto del ciclo de vida en un ALM como Spiratim toda la información pensando que dentro de 10 años probablemente la mayor parte de la gente que participó del proyecto no esté o ya se haya olvidado de como de lo que había hecho porque todos sabemos que hacemos un código hoy lo miramos dentro de 6 meses y ya nos acordamos y esto que era para qué por qué lo hice por qué hago esto imagínense después de 10 años que no toca ese código esa parte del código si no lo tengo bien documentado no tengo en un en un lugar digamos yo me imagino cuántas veces abrieron una planilla de cálculo y dijeron para qué hice esta fórmula y era una planilla de cálculo este entonces tener toda la información desde un primer momento con no solamente la información de la aplicación sino la documentación porque acuérdense que también Spiratim tiene gestión documental toda la documentación en una sola plataforma y poder en 10 años después y obviamente voy a tener que dedicar tiempo a entenderlo pero no voy a tener que dedicar tiempo en buscar los antecedentes porque los tengo ahí entonces ¿quién no perdió tiempo buscando antecedentes de algo que le dijeron que hiciera ¿no? todos lo perdimos bueno qué fácil que hubiera sido decir mira mira ahí tenés ahí en el ALM y uno ver buscar el documento buscar el requerimiento de esa fecha ¿qué pasó? probablemente después hacer algunas preguntas pero no gastar tiempo buscando los antecedentes eso no se ve en el proyecto se ve en el 80% del ciclo de vida del SOF bueno espero creo que ya estamos en tiempo no no pero realmente bueno muchas gracias les haya resultado útil y desde ya no dejen de consultarnos si tienen algún detalle o alguna pregunta que no no me haya alcanzado el tiempo para explicar con gusto Andrea y yo muchas gracias muchas gracias y si los quería invitar a nuestro próximo webinar en nuestra sesión relámpago y también los quería invitar a nuestra conferencia de Inflectracon que se realizará el 19 al 21 de abril aquí en Washington DC los esperamos si es que pueden compartir con nosotros y hasta la próxima muchas gracias ¡Gracias!